¡Suscríbete al canal! 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 Para que vean lo voy a poner desde el principio Para que vean como es sin editar A ver vamos a ponerle así Como verán pues aquí está el video Lo principal pues es recortarlo Y ahorita no lo voy a recortar Pues ya está recortado ese video Pero más o menos para que vean Aquí le pico la de esta La pantalla ahí al signo Esta de aquí Le pico y como verán pues le selecciono Donde lo quiero recortar Aquí le pongo esta tachita de aquí Cobran ahí ya se puede recortar este Eliminar lo que ustedes quieran Por ejemplo si quieren recortar un pedacito Pues le pican otra vez aquí Le ponemos otra vez aquí Y le seleccionamos ese pedacito Y lo eliminamos Como verán pues ya se eliminó Y aquí lo segundo pues sería Hacer la transición Como verán pues aquí están Todas las transiciones A lo personal yo le uso Ahorita actualmente Estoy usando la de desenfoque Porque se ve mejor Y ya después de eso Cuando quiero poner una imagen O algo así Este le pongo aquí en imágenes En esa capa de ahí Le pongo en hacer Este vamos a ponerle por ejemplo Este que es un compañero De la secundaria Cobran pues ahí está Ahí está todo feo Pero ahí está Cobran pues aquí no aparece Ni una animación ni nada Este pues está bastante simple A ver vamos a ponerle ahí está Cobran pues ahí aparece A ver esperen Ahí aparece Y como verán pues Para poner música de fondo Aquí le pongo En esta parte que está aquí arriba En el que le estoy seleccionando Como verán pues ahí le ponemos Le ponemos en esta parte de aquí Donde dice música Le ponemos en snack tube audio Vamos a ponerle por ejemplo Canción triste Estamos a ponerle aquí Le seleccionamos Como verán pues ahí se va a ir Reproduciendo o cargando Para que aparezca en el video Le picamos aquí Como verán pues ahí está Vamos a ponerle así Cobran pues ahí se escucha bastante alto Y no se alcanza a distinguir la palabra Pero para bajar el volumen Le ponemos aquí Le seleccionamos Le ponemos en este lápiz Que aparece acá Le ponemos en volumen Y aquí le ponemos en menos Ahí está Cobran pues eso es básicamente Lo que yo hago en mis videos Le recorto Le pongo música Le pongo imágenes Le pongo varios videos Y todo eso Es bastante simple La edición Pero si se lleva su tiempo Si te tardas Si te trabas tanto Como yo me he trabado Y pues vamos con la siguiente app Y bueno la siguiente También es una aplicación Para editar Pero pues en esa Me ha dado varios fallos Pero está bastante genial A ver Vamos a ponerle aquí Unos cuantos Bueno este ya no se la Este creo que ya la había subido A ver vamos a ponerle aquí Cobran pues ahí está Unos proyectos Le ponemos así Le ponemos en ok Vamos a ponerle aquí Este Vamos a seleccionar el video Ahora vamos a seleccionar otro A ver vamos a ponerle Por ejemplo Por ejemplo Snap tube A ver vamos a poner Este Y nada más Ahí está Le ponemos en siguiente Porque Ahí esa es para la transición Y todo eso Música de fondo Que ahí no le tenemos Que poner nada Porque pues Se pone toda la música de fondo Ya no la puedo deseleccionar Vamos a ponerle aquí Vamos a esperar a la que cargue Que si se tarda tantito En cargar Porque pues no se Se procesan todos los cables O algo así No sé por qué se tarda Pero vamos a ponerle Ahora sí ya Apareció Le ponemos en play A ver vamos Esperan Y bueno chicos Antes de empezar el video Quiero invitarlos a suscribir Y bueno aquí Esta aplicación Yo más que nada La uso como Para los videos Que A ver vamos a ponerle Aquí vamos a ponerle Vamos a borrar este Lo borramos A ver este Vamos a ponerle En Doluan ¿Dónde está Doluan? Doluan Aquí está Esta aplicación Yo la uso más Para los videos cortos Como este Que verán Aquí está A ver Espérense Deje que cargue Y esta aplicación Pues si yo la uso Nada más como Para videos de esos Porque para los largos Como que me da fallos Y no sé Para los largos Nada más lo utilizo El otro Que se llama PowerDirector A ver Esperen Vamos a ponerle En play Cobran Cobran Aquí Pues está Bastante genial Esa animación Si quieren saber Como la hago Pues aquí Nada más le pongo En imagen Vamos a seleccionar Una imagen Que no tenga fondo Que ya subía Hacia el otro En flotando Deslizas Picarle así Que aparezca así Cobran Le vamos moviendo Le vamos haciendo Hacia acá Hacia acá Y cobran Pues ahí se va moviendo También la otra imagen Ahí está Y ahorita le voy a hacer Así rápido Para que más o menos Vean cómo se hace Ese es para hacer Tours de overwards O lo que ustedes quieran O de la imagen Como en el movimiento De ese video Cobran Vamos a ponerle En play Cobran Pues ahí se va Deslizando la imagen Este está Bastante genial En esta app También puedes poner El audio Aquí le voy a poner Como por ejemplo Uno que no tenga Comprirry Porque me denuncian En el video En esto Lo que me gustó Es que puedes poner Varias imágenes Varias imágenes Muchas imágenes Y ya que en la anterior Pues no se pueden poner Tantas imágenes Nada más se pueden dos Porque si no Se quitan del lugar Se mueven del lugar Se ponen más de dos Cobran Pues aquí le ponemos En volumen Estamos a escuchar Principalmente A ver Cobran Pues ahí está la música Le ponemos en seleccionar Le bajamos el volumen Para que se escuche su voz Ahí está Cobran Pues aquí Este en esto Es bordo Voz de ardilla Que ahorita no Creo que no pone nada Pero ese es cuando Está en tu voz Le puedes modificar La voz En voz de ardilla Pues voz de robot Y todo eso Aquí en recortar Y dividir Pues es para recortar Y dividir Obviamente ahí lo dicen En nombre Y esas cosas No las he utilizado Las demás Aquí vamos a ver Que nos falta Este En textos También aquí los pongo Está bastante genial Y los textos A ver Vamos a ponerle uno Como por ejemplo Vamos a ponerle uno Rápido A ver Deje que encargue Y pues vamos a ponerle Hola que hace Hola que hace Ahí está Está bastante genial mi texto Si no lo entienden es porque no son de De la tierra, son de otro Universo, de otro planeta Porque es en español, está en español Que bueno, pues aquí también dice Animación de entrada, aquí está bastante genial Porque aquí le puedes poner letra por red Letra, que se yo lo he utilizado Aquí yo le pongo lo mínimo para que ustedes Sigan leyendo conforme aparezcan Las letras, vamos a seleccionar otra vez En expresión, pues ahí está, parpadeo Como en la anterior de las fotos Este, animación De salida, ya no tengo pila, necesito Cargarla, a ver esperen, deja que Cargo, ahí está Ya le cargué, ya le puse el cargador En alfa, capacidad Aquí le puedes disminuir la escala A ver, cobran, pues ahí se pone Más clarito, más escaso Está bastante, está genial esta aplicación Y aquí nada más le ponen en En esa, que aparecen como unos simbolitos Ahí, le ponemos en guardar el video Si ya ustedes lo quieren guardar Yo en mi caso No lo voy a guardar Porque no lo voy a ocupar Este nada más es un video de demostración Así que vamos con la siguiente app Y bueno, la siguiente app es Arcer, que pues en este video Ya lo subí anteriormente Y ahorita no le quiero dar Este, la exposición O todo eso Pero ahorita nada más le voy a hacer poquito Porque ya subí un video anterior De cómo, este, funciona esa app Vamos a ponerle aquí en Loan, foto Vamos a seleccionar una A ver, esperen Este, como les digo Pues ahorita no le voy a dar El review de tantas cosas Sí Porque pues ya subí un video anterior De este y quiero que lo vean Vamos a ponerle una de descargas Vamos a ponerle Esta que también ya la utilicé En anteriores videos Como verán Pues ahí le ponemos otra vez Este está bastante simple Nada más le pico ahí Y ya como verán Pues le pongo en doblan Ya si usted lo puede Deporfeccionar Ya nada más está Este app nada más Lo utilizo para quitar El fondo de las imágenes Como verán Pues ahí está Nos vamos Bueno, no nos vamos a imágenes Porque no quiero que vean Mis imágenes son privadas Tengo los packs de muchas chavas Ah, no se crean No se crean Pero no, no es que ahí están fotos mías Y no quiero que vean mi cara Madre mía la voz No quiero que vean mi cara Porque pues todavía no es tiempo De que vean mi cara Ya en futuras En futuros videos Ya tal vez la enseñe No sé No estén muy seguros Así que estés atento al canal Para que vean Cuando enseñe mi carita A ver Vamos con la siguiente app Que la siguiente app es Photo Editor Que ya también puse una Un tutorial de como hago Mis miniaturas Esta nada más la hago Para mis miniaturas Está bastante locochón En PC Touch Nada más es para hacer retoques O algo así Como iluminación O todo eso Esta está bastante simple Pero muy complicada a la vez Porque yo nada más la uso simple Pero ya enfocándote más En esa aplicación Está bastante complicado Y ya la siguiente app es Media Fire Que aquí subo a veces APKs y todo eso Aunque ya casi no he subido Porque pues Me da bastantes errores Esta aplicación Y bueno La última aplicación Es la de En el video anterior Como vean Pues ahí está No este La de Notas rápidas Esta aplicación La utilizo Para mis descripciones De videos Como vean Pues ahí está El que estaba haciendo En el anterior video Y aquí está La 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 descripción Que uso actualmente Y por nada Si te gustó el video Dale a like Comparte el video Con tus amigos Para que se enteren De que aplicaciones Uso para mis videos Y ahora sí Adiós Hay like Por este video Like Porque pues Ya me esforcé Bastante en la voz Ya sé que En el anterior video Dije que iba a grabar Tres videos seguidos Pero pues No estoy acostumbrado Acostumbrado A esto Que no sé vocalizar No estoy acostumbrado A esto Porque pues No soy nuevo Y todo eso Y todavía no me acostumo A grabar varios videos seguidos Y ahorita como vieron Pues ya está bastante Desgastada la voz Y pues nada Adiós Ahem Adiós Gracias por ver el video.